¡Suscríbete al canal! En pocos segundos los vamos a tener aquí en este estudio y los vamos a conocer. Pero ahora vamos con el último enfrentamiento entre Laila Torres e Isis Cleo. Aquí se define quién se saca la camiseta de nominación. Perfecto, mi querida compañera. Vamos a arrancar a la cuenta de uno. ¡Tres! Cada 30 segundos aumentamos peso. Muy bien, cada 30 segundos entonces los compañeros que están colaborando, atentos. Son 10 segundos. El reloj en sus pantallas. Mientras estamos viendo toda la acción en sus pantallas, Isis Cleo y Laila Torres, cada 30 segundos se les recargará. Nosotros les queremos decir algo muy importante, mi querida compañera. Claro, si eres de las personas, si eres una de las primeras 30 personas que envía combate al 5562, vas a poder llevarte una recarga de 3 dólares. Y no te sigues, eso no es todo. También podrás participar en un tras cámara para tomarte fotos con los chicos del equipo azul, así como el equipo naranja. Así que ya lo sabes, envía la palabra combate al 5562 y gánate 3 dólares en recargas y ven el programa. Fácilísimo, envía ahora su mensaje de texto. Seguimos acá. ¿Cómo va la cosa? Vamos a ver a Laila Torres y a Isis Cleo aguantando. El tiempo sigue corriendo, un minuto con seis. Se suma más peso. ¿Quién aguantará más? ¿Quién podrá llevarse esta victoria? No es únicamente el hecho de salir de la nominación, es el hecho de ganarse. Es el hecho de ganarle a tu contrincante. Saber que todavía tienes la supremacía. Y en el caso de Laila Torres, ir creciendo más aún. Aquí en Campana. Claro que compañera, tenemos en doble pantalla para todo el Ecuador. El último peso, tanto para Laila como para Isis Cleo. En menos de 30 segundos, le subiremos el último peso para las chicas. Y al final todo depende del tiempo y la fortaleza. Ahí, uy, 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 se lo va a salir, se fue. Y por supuesto Laila Torres. Laila Torres. Laila Torres, ganadora de la prueba. Acaba de ganarle a la campeona Isis Cleo. Intereses, retos. Cuando creí que lo había visto todo. Laila Torres logra derrotar a Isis. Se quita la camiseta de nominada. Y la campeona Isis Cleo se queda dentro de la nominación. Que día lleno de emociones para todos. Isis Cleo acaba de caer ante una Laila Torres que lo dio absolutamente todo para sacarse su camiseta de nominación. Laila Torres sale de esa fila de nerviosismo, de incertidumbre. No está más nominada. No me lo creía, compañera. No me lo creía cuando lo estaba viendo. Isis Cleo que en esta prueba es bastante hábil, bastante resistente, por así decirlo. Cae ante, no sé, lo que pudo haber sido un mal paso de sus músculos o lo que sea. Totalmente. Nada está dicho en combate. Yo creo que muchas personas hubieran dado el voto por Laila. Y la vemos a una Laila Torres que acaba de ingresar al estudio ya con su camiseta de naranja. Es la única del equipo de naranja que no está nominada. Es increíble lo que ha logrado porque tuvo un reto muy complicado. Y ahora... Mi querida compañera, ahí está el túnel de luces.